Buenos días a todos, viernes por fin, aparece el sol como os dije y tregua para poder empezar a comenzar a andar como a mi me gusta que ya os comenté en el vídeo anterior que si no lo habéis visto lo dejo por aquí arriba para que veáis que cuando yo descanso normalmente me encanta salir ando a caminar y me encanta machacarme andando y como tengo suerte de vivir cerca del monte porque mirad, a escasos dos kilómetros ya tengo la primera montañita pues vamos para allá, vamos a ver que rutilla nos hacemos hoy, tengo ganas de indagar ahí un caminito para ver si se puede hacer en bicicleta o no, porque además es eso, me gusta salir a andar por el monte y demás para poder indagar senderos, caminos que no conozco, para luego meterme en la bicicleta si es que se puede hacer entonces lo que vamos a hacer es ir a intentar indagar uno que no sé cómo estará después de un año, si estará cerrado o abierto si que hay suerte que aquí por ejemplo nos dejan entrar a las motos y normalmente lo dejan bastante limpio pero bueno, vamos a ver qué tal está aquello y de paso os comento un poquitín lo que suelo hacer yo cuando descanso que alguna vez lo dejo caer pero hoy nos vamos a meter más de lleno en ello, así que chicos, comenzamos el día ¡Gracias! 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 Bueno, como os venía diciendo, el monte lo tengo a dos pasos de casa y ya estamos dentro de él ya estamos subiendo de red hacia arriba, la intención es hacer un sendero que se hace, que se hacía, más bien dicho, en los cabellos del diablo una provocación de trail en mi pueblo para subir al famoso palo de vivio que parece que ya le echo de menos voy a subir por ese sendero porque quiero ver qué tal está para intentar bajar algún día en bici entonces la mejor manera de comprobar cómo están las cosas es hacerlo andando subiéramos por ahí y luego bajaremos hacia la pista de Pontifía para volver hacia casa nada, es un paseo pero tiene unas rampitas duras, he visto en Strava que tenía unas pendientes bastante duras cuando voy a subir pero bueno, con calmita, que es a lo que hemos venido a echar el día y ahora os voy a comentar un poquitín el porqué salgo a caminar, si está mi preparación, no está mi preparación ya de antemano os digo, no está mi preparación, sino que lo hago por menos trámite como os comentaba, todo esto de que salgo a andar o nadaba cuando estaba parado, no está mi preparación cuando descanso lo que me gusta es hacer lo que me pide el cuerpo normalmente cuando descanso a mí el cuerpo siempre me pide salir a caminar o ir a nadar porque me gusta hacer otro tipo de deportes cuando estoy descansando que no puedo hacer durante la temporada y bueno, luego también me viene bien para, bueno, para mantenerme un poquitín tampoco pasarme tanto y de paso, joder, parece que no, pero a mí andar la verdad que me relaja y me deja calma para todo el día y es una manera, joder, porque una persona como yo que le gusta tanto hacer deporte cuando descansa le cuesta estar alejado de hacer deporte entonces lo que suelo hacer es eso, caminar o ir a nadar normalmente estos últimos años siempre ha sido caminar y me gusta caminar bastante soy de los de machacarse caminando machacarse hasta cierto nivel hubo un año, hubo un año, así como anécdota que junto con un amigo se nos fue la cabeza e hicimos todos los montes de aquí os voy a dejar acá abajo en la descripción el entrenamiento de aquel día que le tengo mi estraba, hicimos 35 kilómetros y casi 2000 metros andando por aquí por mi zona, todos los montes en un día o sea, diréis, va, eso lo hace cualquiera de estos detrás sí, pero para unas personas que normalmente esto lo hacen por mero trámite, por echar el día pues la verdad que es una anécdota bastante guapa y que había mucha gente que le chocó cuando vi en mi estraba que me había hecho 35 kilómetros andando pero bueno, me gusta, me gusta caminar bastante ya os digo, a veces hago 4 o 6 horas, depende pero ya os digo, tampoco me machaco mucho y nunca lo que hago es correr o sea, cuando salgo a caminar, salgo a caminar no he hecho a correr por ganas echaría a correr porque también me gusta correr algo pero intento, intento aguantar los caballos nada, aquí comienza el sendero vamos a ver que nos encontramos porque bueno, con las lluvias que han caído y demás y todo lo ocurrido del confinamiento si hablo viendo como está el comienzo me imagino que esto va a estar bastante cerrado así que habrá que ir con mucho cuidadito y mirando viendo donde se pisa subiendo aquí a mitad de subida una paradita porque madre mía madre mía que subida de aquí ahora entiendo por qué hacían aquí el kilómetro vertical cuando los caballos con el diablo también porque hacían un kilómetro vertical ahora lo entiendo la verdad que una subida muy dura la verdad que descarto lo de bajar por aquí en bicicleta porque está muy cerrado el primero camino está muy cerrado y bueno, por aquí si veis bien todas estas marcas y lo que viene por detrás es de subir las motos no tiene mala pinta a ver, aquí en mojo ahora estaría peligroso pero no tiene mala pinta para empezar a bajar he visto por ahí alguna entrada que se va a mano derecha así que bueno, me quedaré con la copla y algún día intentaré hacerla pero yo creo que bajar hasta por donde he empezado está un poco difícil porque se pone chungo, está muy cerrado andando se hace bien pero en bici va a estar difícil y aprovechando la parada aparte de contaros eso pues bueno, os voy a contar un poquitín lo que yo haría porque mucha gente me ha preguntado que qué haría ahora que se está acabando la temporada de cara a seguir entrenando o más bien descansar lo que yo haría gente que trabajáis gente que tenéis más cosas no paréis de andar en bicicleta bajar la intensidad va a reducir los días de ciclismo y aprovechar también los días para pasaros con la familia para ganar puntos punto family points como se dice entonces yo lo que haría sería entre semana si no tenéis tiempo pues no comeros la cabeza y hacer otras cosas pues caminar está muy bien salir a correr corriendo con una hora ya lo tenéis hecho y no me comería muchísimo la cabeza con que la forma que si la voy a perder mirad como está ahora mismo la situación la forma es lo de menos el año que viene todavía no se sabe las carreras confiamos en que va a haber cruzamos dedos yo os voy a poner el claro ejemplo de lo que pasa ahora mismo por ejemplo la tramun que se va a celebrar este fin de semana solo van a dejar correr a corredores élites y su 23 han quitado lo que es la categoría vamos a decir lo por así cicloturista se va a correr solo los corredores UCI es decir aquellos que optan a puntos UCI como son élites y su 23 y las féminas como no las féminas élites y su 23 entonces yo lo que veo es que ahora en este tiempo lo primero mirad que días están haciendo por ejemplo en la zona norte que están haciendo unos días pésimos pues disfrutaros con la familia descansar desconectar que no os va a pasar nada y los fines de semana aprovechar andar en bicicleta cuando tenéis tiempo se aprovechan andar en bicicleta ya está no tiene más esto es como todo esto es una suma de uno más uno son dos y no tiene más ahora mismo lo que os digo no sabemos cuando va a haber carreras disfrutar disfrutar de los días que podéis salir a andar en bici salir a andar en bici que no os apetece salir a andar en bici hacer otras cosas no es comer la cabeza estamos en unas fechas que pues bueno ya está acabando todo tampoco hay carreras a la vista pues disfrutar disfrutar sobre todo estos meses de octubre y noviembre yo disfrutaría y así sería como me lo tomaría si yo tuviese esos problemas que tenéis muchos de trabajar y familia yo me lo tomaría así disfrutar y cuando hay tiempo para andar en bicicleta se aprovecha para andar en bicicleta y si mi cabeza dice que hay que andar en bicicleta y que le apetece yo que sé que le apetece andar por el monte como estoy diciendo yo hoy pues se anda por el monte no tiene más misterio esto ya os digo es mi consejo no soy preparador físico pero es mi consejo de lo que yo haría y yo es como lo enfoco de simple vista aquí me tenéis a mí que yo cuando descanso no me gusta dejar de hacer otro tipo de deportes ¿por qué? porque cuando estoy en temporada de ciclismo no puedo caminar no puedo salir a correr no puedo nadar no puedo coger olas no hay deportes que no puedo hacer porque para lo que yo practico o para el nivel al que yo quiero estar pues me lo impiden que de vez en cuando sí que es algo andar sí pero de manera muy suave no como estoy haciendo hoy de venir aquí indagar un camino subir por aquí arriba ese tipo de cosas no las hago cuando estoy en temporada entonces yo cuando descanso aprovecho a hacer otras cosas que me gustan hacer y que no me deja que no me deja lo que hago entonces yo mi consejo es ese disfrutar ahora que no tenemos carreras a la vista hacer lo que os dé la gana no os comáis la cabeza con horas volúmenes series series no 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 tranquilos tranquilos que la temporada es larga y más con lo que está ocurriendo que yo sigo cruzando dedos y que se hagan carreras porque es lo que tenemos que hacer tenemos que ir hacia una nueva normalidad deportiva porque a ver yo creo que esto va para largo y creo que que no se puede colapsar todo cerrar todo y decir oye chicos se acabó el deporte no yo creo que no eso no se puede hacer entonces bueno no os comáis la cabeza disfrutar estos meses y disfrutar de lo que queda de año que mirad nunca se sabe lo que va a pasar el día después no se sabe si mañana yo que sé vamos a estar encerrados no vamos a estar encerrados entonces disfrutar que es lo que lo que yo os aconsejaría y a simple vista mirad aquí me tenéis a mí me lo estoy tomando con tranquilidad vengo a disfrutar del día a echar una mañanita grabaros un vídeo y contaros un poco lo que yo hago y si tengo que parar en mitad de una subida a disfrutar de las vistas paro disfruto de las vistas y luego sigo es lo que tenéis que hacer disfrutar de hacer deporte no hay más y después de toda esta chapa que os he dado seguimos poquito a poquito para arriba que mirad lo que nos queda de camino que no es poco bueno ahora ya que estoy aquí y que las vistas son más perfectas de todas las montañas que tengo aquí en mi municipio os voy a contar lo de la anécdota que ya que hice con el amigo mío andando mirad salimos desde nuestro pueblo que está allí o sea justo allí al fondo subimos este monte de la que veis aquí de frente hasta aquí arriba le fuimos bordeando hacia arriba bajamos y hay uno allí que no sé si se ve justo aquí veis mi dedo el apunte de mi dedo vale pues subimos a él y fuimos por ahí arriba por ahí arriba por ahí arriba por ahí arriba pipipipipi hasta aquello que se desaparece allí para luego bajar y subir lo que voy a subir yo que es el palo de ibio como final y luego ya bajamos del palo de ibio bajamos por aquel veis aquella braña verde de que se vea aquí sea justo aquí esto verde bueno pues justo por ahí un poco más arriba hasta el camino por el que bajamos a Herrera y para casa 35 kilómetros y 2000 metros acumulados que ahí lo dejo abajo en la descripción del vídeo el entrenamiento de aquel día para que veáis que pasada fue la verdad que fue una barbaridad y fue una anécdota y una experiencia súper bonita y la verdad que tengo ganas de repetir esa ruta pero ya cuando vayamos cogiendo un poquitín de soltura quizás andando porque bueno hemos empezado demasiado fuerte con esto de aquí porque madre mía menuda subidita que tenemos aquí esto no me lo esperaba yo así que nada vamos ahora a coger y a seguir hacia arriba poco a poco muy disfrutando poco a poco de la subida ahí está el palo de ibio llevo sin subir hasta aquí arriba y no os engaño hasta arriba digo hasta arriba porque sí que he subido por otra pista pero no hasta aquí arriba desde el Everesting Challenge sin subir arriba del palo de ibio no ha pasado tiempo ni nada cómo sería la cosa y además de ello o sea vuelvo a repetir una experiencia dura pero esta vez caminando subiendo por la vertiente yo creo que para mí la más dura que hay para subir al palo de ibio porque nunca había subido por aquí he subido otras andando y esta me ha parecido la más dura de todas pero bueno ya estamos arriba eso sí me he dado cuenta que después de cinco años ya con esta Salomonas Speedcross 3 creo que va a tocar un cambio de zapatillas de andar y de trail porque yo sobre todo utilizo zapatilla más de trail para caminar por el monte me resulta más cómodo que la bota que creo que voy a tener que ir por donde mi amigo Johnny de kilómetro vertical Torre de la Vega a que me aconseje para unas zapas guapas a ver qué tiene por ahí he visto algo ahí por Instagram y tiene cosas bastante chulas así que tendré que pasarme por allí y bueno para los que no le conozcáis voy a dejar aquí abajo en la descripción su canal de YouTube porque también tiene canal de YouTube para aquellos que os gustan también las cosas estas de correr y de trail y todo eso y queréis conocer un poco más pues os voy a dejar aquí abajo en la descripción el canal de Johnny para que le vayáis a seguir y también voy a dejar aquí abajo en la descripción su Instagram para que le echéis un ojito que la verdad que tiene unas cosas bastante chulas en la tienda y para los que somos de la zona la verdad yo creo que que está bien esa tienda para cuando estamos aquí ahora sobre todo los ciclistas que estamos en pretemporada pasarnos por allí que nos aconseje sobre unas zapatillas chulas que a mí ya me ha estado dando algún consejito para que me pase por allí para para pillar unas zapas nuevas porque sí que va a hacer falta porque estas están ya para retirar que nos aconsejábamos se acabó el día ya estamos llegando a casita me llevamos casi tres horas y casi 15 kilómetros que más o menos bueno cuando llegamos a casa pues tres horas justas haremos 3 15 kilómetros el acumulado no sé todavía pero bueno voy a dejar aquí abajo en la descripción también el enlace a la ruta que me he hecho hoy caminando para que ahora veáis y veis todo lo que he hecho y nada chicos lo que os he dicho disfrutar de estos meses no es algo veis con los entrenamientos sobre todo esa gente que trabajáis que tenéis familia pasaros lo bien hacer lo que os apetezca que le apetezca hacer y ya después ya en diciembre es cuando hay que empezar a darle un poquitín de goma pero yo considero que lo que queda de este mes sobre todo este mes y mediados de noviembre disfrutar de la bicicleta no se agobies todos que poco a poco el cuerpo vuelve a ser el mismo y no hay que empezar tampoco tan fuertes la temporada así que chicos nos vemos en el siguiente vídeo que como digo siempre será bien pronto y nada disfrutar y nos vemos